Muy buen día tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a la asignatura Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Problemas Socioambientales. La Defensoría del Pueblo cuenta con una plataforma digital que actualiza permanentemente y en donde nos brinda información sobre las causas y el proceso de los conflictos que se van sucediendo en nuestro país, puesto que nunca pasa mucho tiempo sin escuchar acerca de los eventos violentos que se dan como consecuencia de los problemas sociales que se desarrollan en el Perú. Si bien cada conflicto tiene particularidades, podemos encontrar algunos elementos en común entre todos ellos para entender por qué se presentan con tanta frecuencia en la actualidad. En los conflictos activos, será siempre posible identificar a una población, un interés económico y al Estado. En relación a un conflicto socioambiental, podemos identificar tres elementos muy importantes presentes en las diferentes etapas en las que se desarrolla un conflicto activo. El primer elemento está conformado por los actores, donde destacan los pobladores, los empresarios, el Estado y la prensa. El segundo elemento son las causas. Estas establecen la diferencia en el uso de determinados recursos, la diferencia en el desarrollo de actividades económicas alrededor de estos recursos. Y como último elemento está el proceso, que es la manera en cómo discurre el conflicto. Incluye las protestas sociales, medidas de fuerza, reuniones y mesas de diálogo desarrolladas. Las causas de un problema socioambiental dependen de las circunstancias de cada país o región y en general destacan la desigualdad, la crisis económica y la ausencia del Estado. La Defensoría del Pueblo en su informe defensorial indica que, en el Perú, el escenario general de los conflictos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, lo cual no ha implicado necesariamente el establecimiento de medidas que generan una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad. Según la Defensoría del Pueblo, las fases de los conflictos sociales activos son aquellos momentos por los que puede pasar un conflicto en función al incremento o disminución de la violencia y las posibilidades de diálogo y entendimiento. Se identifican cinco fases para un conflicto latente, siendo la primera la fase temprana, aquella en donde los actores hacen pública la incompatibilidad de sus objetivos, medidas, posiciones, intereses u otros. La fase de escalamiento, en donde las relaciones se tensionan entre ambas partes del conflicto social. La fase de crisis, es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra los agentes del Estado o contra particulares. La fase de desescalamiento es el momento en que la intensidad de las acciones de violencia directa disminuye y las reacciones de tensión entre las partes en el conflicto se pueden transformar en oportunidades de diálogo. Finalmente, la fase de diálogo, momento en donde se desarrolla un proceso de comunicación en el que los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas. El uso, acceso, disponibilidad, gestión y beneficio de los recursos naturales renovables y no renovables no solo constituyen una oportunidad para que las poblaciones logren satisfacer sus necesidades básicas, superen la pobreza y adquieran mejores condiciones de vida. Es también un motivo de permanente conflicto entre los diversos actores que poseen intereses frente a tales recursos y es que, aun cuando pareciera más sencillo, históricamente se han dado lecturas, interpretaciones y visiones distintas sobre qué hacer y cómo utilizar los recursos naturales, además que a lo largo del tiempo se ha ido modificando la valoración que la sociedad y los mercados les otorgan. Sabemos que la mayor cantidad de conflictos socioambientales en nuestro país se dan en torno a la extracción y aprovechamiento de recursos naturales. Sin embargo, en otros lugares, como en la ciudad de Lima, el relieve juega un factor clave y nos demuestra una de las perspectivas que mejor ilustra la desigualdad social que se vive en esta ciudad. Según el informe Lima, como vamos, en la encuesta de percepción sobre aceptación del uso de rejas en las calles y parques de los barrios de Lima, esta logra una aceptación del 51.8% de los vecinos, para los cuales el uso de murallas y rejas es sinónimo de seguridad y control. Sin embargo, para otros significa discriminación. En el video que compartimos en esta diapositiva, un juez deberá evaluar si la construcción del muro que divide dos distritos al sur de Lima debe seguir allí. Te invito a visualizar el video y responder, ¿qué podemos aprender de este caso? En esta sesión podemos concluir que es importante conocer los conceptos de geografía física y humana para sentar una posición sustentada respecto a los conflictos sociales que se suceden en nuestro país y en el resto del mundo. De esta forma, podremos aprovechar estos desafíos y convertirlos en oportunidades de desarrollo para construir sociedades más justas. Gracias por ver el video.